Se habría dado supuestamente un intercambio verbal entre Luis Abinader y Lisandro Macarrulla. No podemos precisar que se dijeron, estamos obligados a jugárnosla en esta vuelta. A Lisandro Macarrulla se le habría visto bastante incómodo tras su, entre comillas, conversación con el presidente. ¿Qué pasa si evidentemente esta conversación tiene como motivo lo que está ocurriendo a este segundo en República Dominicana? En donde el nombre de este ilustre empresario está bailando bien pegado junto al ilustre apellido de otra familia, la familia Buanetti. Esto le va a traer serios problemas al presidente Luis Abinader. Júrenlo, es la primera vez en la historia de República Dominicana que dos apellidos, intereses a ese nivel, están bailando en un escándalo de corrupción. Y hay que decir la verdad, esto es sumamente novedoso y peculiar, porque exactamente hasta ayer el monopolio de los escándalos de corrupción en República Dominicana lo tenían los políticos. Así pues, lo que podemos dar por hecho de este intercambio entre el presidente Luis Abinader y Lisandro Macarrulla, poco menos que el que se dio aquella vez cuando a inicios de gobierno. Bueno, recuerdan, Lisandro se pegó con José Ignacio Paliza y esa primicia la dimos en esta plataforma. Un día después salía una foto muy esplendorosa de Lisandro Macarrulla abrazando de los mil amores a José Ignacio Paliza, quien también hacía lo mismo. Pues ahora, esta discusión quizás no llegaría a esos niveles, pero Lisandro Macarrulla acaba de explotar en el Palacio Nacional. Acaba de hablar en términos nada amigables con el presidente Luis Abinader. Una reunión, entre comillas, de último minuto, luego de recibir el presidente a representantes del consorcio de negocios GEDON, que es el Grupo Empresarial Dominicano. Eso es GEDON. Inmediatamente culminó esa reunión con el grupo de GEDON. Y doy el dato para que se sepa, que se sepa si tenemos o no la información. Inmediatamente después de esa reunión con representantes del Grupo Empresarial Dominicano, mejor conocido como GEDON, que tiene que ver con temas de bancas de apuestas. Inmediatamente después del presidente recibir un proyecto de trabajo que involucraría, al menos en teoría, una concesión para operar miles de nuevas bancas de apuestas. No estoy diciendo que el presidente vaya a decir que sí a eso. Simplemente estoy diciendo, después de esa reunión con la gente de GEDON, vino entonces el flamante, o habría entonces entrado supuestamente el flamante ministro de la presidencia. ¿Qué lo motivó a esa reunión? Claro, una persona como Lisandro Macarrulla tiene derecho a picaporte. ¿Saben ustedes lo que es el derecho a picaporte? Bueno, son esas muy pocas personas que tienen la facultad de entrar al despacho del presidente sin anunciarse. Yo imagino que ahí están las esposas, ahí están los asistentes personales, están obviamente los generales que dirigen la famosa avanzada presidencial. Y si usted es apellido Macarrulla, claro que también desde luego tiene derecho a picaporte. Pero, minutos después, a Macarrulla supuestamente se le habría visto con cara de un solo bloc. Miren, a mí no me cabe duda que lo que motivó esa reunión y esa discusión fue el tema que está ante toda la opinión pública. Lo que muchos han comenzado a conjeturar es que supuestamente Lisandro Macarrulla habría ido a exigirle a Luis Abinader que le ponga un stop a este asunto. Señores, yo di un dato hace dos comentarios atrás que tiene que ver con todo esto y que explica este tema como tal. Yo decía, Leonel Fernández, en su segundo gobierno, tuvo a un representante de la oligarquía, haciéndolas de ministro de la presidencia, Luis Manuel Bonetti. Danilo Medina no lo tuvo y sí lo tuvo ahora Luis Abinader. Pero, ¿por qué Danilo Medina tuvo, en vez de a un representante de la oligarquía, a José Ramón Peralta, que es un próspero y exitoso empresario, pero que no pertenece a esa oligarquía? Porque lo que tocaba era un vicini. Ese era el acuerdo, al menos, digamos, de palabra. Pero a Danilo Medina no le interesaba tener a un representante de los vicini en el palacio. Lo he dicho aquí, es revelado que la relación de Danilo con la familia vicini no era la más armoniosa. Pero con Luis Abinader era todo lo contrario. Y Luis Abinader, entonces, le acepta eso, o esa recomendación, entre comillas, a esa familia. Y accede a que Lisandro Macarrulla sea el ministro de la presidencia. Y es aquí donde se demuestra, señores, que Luis Abinader, en ese entonces, carecía de la malicia sana de la política. Porque esto que estamos viendo hoy día era previsible. Sí, por más, digamos, increíble que suene de entrada, este show mediático con el tema de Jan Alain, la cárcel y Macarrulla, la familia, era algo previsible. Y era previsible porque Jan Alain, si usted estudia, digamos, el organigrama del poder, antes de llegar a la cabeza, que es Danilo Medina, Jan Alain era uno de esos elementos que tenía el signo de ser sacrificado. O sea, que usted, desde la otra esquina, queriendo destruir al PLD, y sabiendo que era más complicado entrar por la cabeza, usted comienza a elegir los blancos. Y, en efecto, cuando usted hace ese ejercicio lógico de poder, se da cuenta que Jan Alain cumple con los requisitos. Tiene el perfil para ser un sacrificado. Pero ese es el mismo Jan Alain que tiene un negocio con una empresa. Y yo no estoy diciendo que esa empresa haya hecho algo malo. Yo no me estoy sumando al morbo colectivo. Sin embargo, es ese mismo morbo colectivo el que está moviendo los hilos. Por lo tanto, tenemos que verlo en esa dirección. Jan Alain tenía un negocio, un acuerdo, o le dio la facilidad de construcción de esa cárcel a esa familia, a esa empresa, con o sin licitación. Macarroya dice que hubo licitación. Jenny Bernice dice que no la hubo. Todo ese lío, señores, era previsible. Si Luis Abinader hubiese tenido un ápice de malicia política sana, le hubiese dicho que no a la familia Vichini. Y le hubiese buscado un bajadero a ese tema. Quizás otro representante. Voy a decir algo ahora que no necesariamente se corresponde con la realidad, pero un ejercicio retórico para que me entiendan. Él podía colocar, si el asunto era satisfacer los intereses de esa familia, él podía colocar perfectamente a David Collado como ministro de la presidencia. Y no iba a tener ese problema. Me están comprendiendo ya. Todo esto es sumamente interesante. Porque nos enseña a nosotros que los elementos de poder cometen errores de cálculo. Aquí cometió un error de cálculo el presidente y cometió también un error de cálculo esa familia, la macarrulla y Vichini, con ese nombramiento interno en el palacio. Dada la conexión entre la familia Macarrulla, vía la empresa que hizo la cárcel y el ex procurador, ese era un tema que se sabía, señores, que se iba a explotar políticamente. Yo recuerdo todavía en el 2019, cuando se daban los rumores a modo de chisme con el tema de la supuesta sobrevaloración en el tema de la comida de los presos. Yo recuerdo a modo de chisme en el 19 los supuestos escándalos en el tema de la ejecución del nuevo modelo penitenciario y el plan de humanización. También todo eso, esos rumores, de repente, quedan en este expediente, quedan ya como ejecuciones consumadas. Señores, Lisandro Macarrulla, oigan bien lo que voy a decir ahora. Este es un pronóstico primicia. Se está hablando de la destitución de Lisandro Macarrulla. Ramón Albuquerque, y no es sorpresa, dice que debería ser destituido ipso facto. Miren, la realidad es que antes de que Luis Abinader destituya a Lisandro Macarrulla, este último va a renunciar. Oigan lo que estoy diciendo. Porque ha de ser psicológicamente muy duro para una persona que está, digamos, en la posición jerárquica más alta. Porque es el ministro de la presidencia. Y porque es el elemento del gobierno más acaudalado económicamente. Es muy difícil para esa persona, en su esquema mental, sentir que tiene que estar aguantándole cosas a la gleba. Así es como Lisandro Macarrulla, en su foro interno, tiene que estar procesando todo esto ahora. Mi nombre en boca. Mi nombre en boca de la gleba. Mi nombre, mi apellido. Eso le pica al ego, señores. Eso le pica al orgullo. Y por más adinerado que él sea. Oigan bien. Por más intereses que él represente. Por un asunto de dignidad personal. De ego, de orgullo. Por decir, no, no, no. O sea, ustedes van. Ese señor va a renunciar. Va a poner su cargo a disposición del presidente. Es más fuerte el ego y el orgullo de Lisandro Macarrulla. Que la voluntad interna de Luis Abinader. Para atreverse a destituirlo. Y por eso, cuando usted pone en interacción esas dos variables, dice no, él va a renunciar. Si esto sigue, que todo pinta que va a seguir, Lisandro Macarrulla renunciará y le pondrá a su disposición, en el despacho, con su renuncia, al presidente Luis Abinader, su cargo. Y debo decirles, y esto es una primicia, ya en el PRM hay un movimiento, movimientos internos para colar al próximo ministro de la presidencia. De aquel lado, se espera y o se entiende que Luis Abinader lo destituya. Pero eso no va a pasar. Lo que va a ocurrir, o lo más probable, es que él renuncie. En todo caso, ya se están barajando nombres para ocupar el cargo del próximo ministro de la presidencia. Y debo decir que hay un amigo ahí que está sonando, que de repente no me hace ruido que lo nombren a él en ese cargo. Así están las cosas. Lisandro Macarrulla explota en el palacio. No se sabe con qué tema le echó un bocha al presidente, supuestamente. Pero tenemos todas las razones del mundo para sospechar, es más, estar seguros, de que tiene que ver con el tema este de las andanzas de los gemelos fantásticos y el expediente de la operación Medusa y su nombre inscrito en él. Gracias por apoyarnos a través de Patreon. Si tú eres una de las personas que quiere hacer que esto se mantenga en pie. Y de hecho, si has llegado hasta este punto, en este capítulo, es porque así lo deseas. Te dejo nuestro Patreon para que entres cuando gustes y aportes con lo que gustes. Ahora mismo vas a ver que sale una etiqueta encima de mi dedo. Ahí haces clic y entras y ves la variopinta o el abanico de opciones para hacer que esto no solo se mantenga en pie, sino que se agrande más equipos, más contenidos. Estamos en ese proceso. Pero también puedes suscribirte a este canal, el otro canal de Neuvisantos, y que nos ayudes a llegar a los 100 mil suscriptores. Y puedes apoyarnos también en todas nuestras plataformas TerraDar 3.0, Impolíticamente Correcto y Dónde Se Cae el Show. Y este, el otro canal de Neuvisantos. Gracias de antemano. Viaja Tours tiene una oferta muy interesante para las parejas, esposos, esposas de República Dominicana. Vámonos del 18 al 20 de noviembre, digamos, de Retiro Especial, donde nos encontraremos con el pastor Carlos Peña y otros conferencistas para hablar, dialogar, conversar sobre la vida en pareja. Para reforzar nuestros matrimonios en un ambiente muy acogedor. Más información al teléfono que ves en pantalla ahora mismo.